Hace tan solo unos minutos, la máxima autoridad municipal inauguraba la Feria de San Miguel 2012. Este momento, cargado de especial simbolismo, el acto oficial de inauguración de la Feria de San Miguel 2012, tenía lugar a las 21 horas en la puerta de acceso al recinto ferial, donde el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por otros miembros del equipo de gobierno municipal, procedía al corte de la cinta de acceso al recinto y, tras la interpretación de los himnos de España y Andalucía, ambos a cargo de la banda municipal de música, el alumbrado artístico comenzaba a dar alegría y color en los primeros compases de las fiestas en honor al patrón, que se prolongarán hasta el próximo sábado.